Hola a todos, soy Ryo. Creo que casi todo el mundo piensa que la grasa, o sea el aceite, es perjudicial para nuestra salud, provocándonos la obesidad. Pero a la vez muchos saben que el aceite de oliva es beneficioso para la salud. Sin embargo, evidentemente hay más aceites buenos para la salud, aparte del aceite de oliva. En este vídeo compartiré con ustedes cuatro aceites buenos para nuestra salud, los cuales ayudan a bajar de peso y limpiar la grasa de vasos sanguíneos, etc. De ser posible, consigan y usen estos aceites en su vida gastronómica. Ahora empiezo. Número 1. Aceite de krill. El aceite de krill se extrae de un minúsculo crustáceo, muy similar al camarón que se encuentra sobre todo en las aguas frías, la Antártica. Este aceite elimina la grasa en los vasos sanguíneos, así que ayuda a mitigar las enfermedades vasculares, tales como la hipertensión y la hiperlipidemia, etc. No obstante, cuando ingerimos este aceite demasiado, es posible que impida la coagulación de la sangre, así que deberíamos ingerirlo menos de 2000 miligramos, que es la dosis diaria recomendada. Número 2. Aceite de aguacate. El aguacate está listado por el libro Guinness de los Records, como la fruta más nutritiva de la tierra. Y el aceite de aguacate es un aceite prensado de esta fruta. Es muy rico en el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, así que es bueno para la salud de vasos sanguíneos. Número 3. Aceite de semillas de calabaza. Es un aceite denso que tiene el color verde oscuro. Es muy rico en las vitaminas A y C, así que fortalece las membranas mucosas y ayuda a cicatrizar las heridas rápidamente. Además, es un aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados, así que ayuda a proteger los vasos sanguíneos y prevenir las enfermedades de los adultos. Número 4. Aceite de coco. El aceite de coco ayuda a bajar los niveles de colesterol y prevenir las enfermedades cerebrovasculares. La razón por la que el aceite de coco es efectivo para prevenir las enfermedades cerebrovasculares es gracias a un ácido graso saturado llamado ácido láurico. El ácido láurico no se encuentra en otros aceites comestibles, tales como el aceite de soca, maíz u oliva. Sí no se encuentra exclusivamente en el aceite de coco y el de semillas de palma. Por esta razón, para prevenir las enfermedades cerebrovasculares, es recomendable usar el aceite de coco en lugar de otros aceites. Pero lo importante es que no debemos ingerirlo excesivamente, ya que este es una clase de aceite también. La ingesta diaria recomendada de aceite de coco es 3 cucharadas al máximo. Y los pacientes de la diabetes no deberían ingerirlo mucho, ya que algunos expertos insisten que este aceite puede provocar una enfermedad llamada cetoacidosis diabética. Aunque otros expertos insisten que este aceite es bueno para los pacientes de la diabetes. Entonces ahora les enseño cómo preparar el jugo. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. Un plátano, 380 mililitros de leche o leche de soca, una cucharada de aceite de coco y una cucharada de miel a su gusto. Lo único que vamos a hacer es batir todos los ingredientes bien. Tengo un vaso de jugo ya preparado, voy a probarlo. Es muy delicioso. El aroma de aceite de coco y el sabor de plátano se armonizan muy bien. Sin importar el efecto de este jugo, simplemente es muy delicioso. Cuando ingerimos el aceite de coco, descomponiéndose la grasa, se producen los cuerpos cetónicos en nuestro hígado. Anteriormente se creía que la glucosa es el único combustible y nutriente que las células cerebrales utilizaban. Pero un estudio reciente demuestra que los cuerpos cetónicos provenientes del aceite de coco son también un combustible alternativo para las células cerebrales. Por esta razón, el aceite de coco ayuda a prevenir las enfermedades cerebrovasculares, tales como la apoplejía y Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa. Además no contiene grasas trans y colesterol, que son perjudiciales para el organismo. Hasta ahora hemos averiguado los cuatro aceites buenos para nuestra salud. ¡Gracias!